¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, hoy os traigo con un nuevo juego para el canal, que en este caso, como veis, es un juegazo, Match Warrior 5. Creo que no he jugado a las anteriores ediciones de este juego, pero bueno, yo supongo que nos adaptaremos a él fácilmente. Bueno, el juego se trata un poco de controlar una especie de titanes gigantes de guerra, y pues bueno, tiene cooperativo en línea y alguna cosa más, como veis aquí. Pero me gustaría primero hacer un tutorial para que lo veamos todos, porque ya os digo que no he jugado nunca y no sé muy bien cómo va. Tiene jugador individual, o sea, para jugar tú solo, un jugador, y cooperativo, como veis aquí, contenido descargable, mods. Lo he intentado ver el idioma, y como veis, bueno, no está en español, está en alemán, inglés, francés, ruso. Vamos a dejar en inglés. Vale, bueno, tengo aquí bastantes cosas para cambiar. El sonido le bajo un poco porque está como muy alto, no sé si me oís de hecho bien. La música la bajamos así un poco para que me oíais mejor. Y bueno, pues ya veis que podemos modificar algunas cosas, ¿no? Aplicamos los cambios. Y bueno, pues nada, vamos a echar una partida. No sé si tendremos algún tutorial. Supongo que en el jugador jugando solo, el single player, supongo que tendrá algún tutorial. Vamos a echar una partida, nueva campaña, instantáneo, vale, vamos a echar una nueva. Es recomendable los jugadores nuevos que jueguen el tutorial. Vale, eso es lo que quería, jugar un tutorial. Vale, tiene pinta de ser un juegazo. Pero bueno, vamos a ver la intro. Comenzamos a colonizar las estrellas. Su llegada eventualmente sepana una gran región de espacio conocida como la Innersphere. Durante su edad de oro, bajo la gobernanza de la Star League, la Innersphere experimentó una preciosa paz, prosperidad y un avance tecnológico. Pero con un gran rato, viene un gran fall. Reset by greed and mistrust, humanity splintered. La Star League crumpled, tecnológico advancement slowed. La Great Houses, each vying for supremacy, turned on one another, engaging in a series of conflicts known as the Succession Wars. Amidst this chaos, mercenaries became the proxy forces for the Great Houses. Numerous battlefields sprung up across the Innersphere. Dominated by hulking war machines known as Battlemechs. The year is now 3015, and these steel behemoths have become the tools of the mercenaries' trade. It's a lucrative time, yet one beset with parallels of all kinds. Only the most skilled and brave among them will rise to become legend. Well, well, the intro is very beautiful, right? It's supposed to be that in the year 3015, it's supposed to be a part of the space. There is a technological advance, but as always, there is a war or something in which there are several factions arise. And, well, no sé si supongo que tendremos que elegir alguna facción, o ya empezamos en una. Y, bueno, pues espectacular, ¿no? Ha estado bastante chulo la intro. Bueno, todavía no ha terminado la intro, vamos a continuar y a ver si empezamos con el tutorial. Vale, supongo que esto ya es un poco el tutorial, ¿no? Vale. Vale, pues ya ves, ¿no? Tenemos un personaje. Vale, aquí nos podemos mover como siempre, con las teclas W, A, D, X... Bueno, lo típico, ¿no? Y luego supongo que manejaremos el Mesh Warrior, ¿no? El especie de titán. No sé si podemos coger nada. Bueno, busca... Tu Mesh in the Hangar. Vale, tenemos que ir al hangar y buscar... Ostras, tú qué bicho. Mira qué guapo. Vale, o sea que tenemos que meternos... Aquí en el hangar. Me están esperando. Entra el centurión y empezaremos. Pues vale, supongo que al centurión se refieren al... Al bicho enorme. Bueno, no sé cuál es el mío. Eh, que no puedo... No puedo salir porque tengo esto cerrado. Supongo que me lo abrirán cuando... Vale, en cuanto ha salido... Vale, entonces ese no era el mío. ¿Cuál será el mío? Será uno chiquitín, ¿no? Estos están en obras. Vale, el mío es el del fondo. Vale, no tiene mala pinta, ¿no? Guapo. Vale, nos tenemos que subir al... Mesh Warrior. Que supongo... Vale, tenemos que subir en el ascensor. Gua, chaval. Qué guapo tiene que estar llevar un bicho de estos, ¿eh? Joder. Vale, pues ya estamos dentro. Y ahora pues empezaremos el tutorial. A ver cómo disparar y demás. Centurión le vamos a llamar. Vale. Dice que lo han estado arreglando... Y poniendo en... En orden. Fijaos que guapo. Gua. Va, tiene un montón de botones. Supongo que luego será más fácil de manejar. Pepe, a Power Up. Vale, con la P. Lo ponemos en marcha. Vale. Ahora hay que acordarse de todas las teclas. P, Power Up. Vale. Hacemos un display táctico. Vale, se maneja fluido. Va a ser un bicho tan grande. Vale, a la izquierda de abajo tenemos... Y el dibujo del Centurión. Supongo que sea para daños y demás. W para acelerar. X para frenar. Vale. X. Frenar. Bueno, al final... Es para ir avanzando. X. Frena. Frena. Vale. Se ve muy fluido el juego, eh. Muy guapo. Vale. Tenemos que ir navegando a los waypoints que nos van marcando. S. Reverse. ¿Qué es ese? Ah, vale. S para ir para atrás. Vale. W para adelante. W para adelante. S para ir hacia atrás. X para frenar de golpe. Vale. Toggle. Cámara. Esto sería para ver luego del exterior. Eso es. Vale. Guapo. Vale. Simplemente rotamos. Izquierda a derecha. A. Left. Vamos a decir, rotamos el bicho. Twist, mesh, torso. Vale. Con el mouse nos movemos también. Es diferente porque con el mouse movemos la parte superior, pero con A y B movemos también la parte de abajo. Vale. Press F to center. Con la F nos centramos el cuerpo con las piernas. ¿Vale? Move your torso to the left or right. Then try aligning your legs with the torso. Oh. Espérate tú. Esto es más difícil manejar de... Desde aquí, creo yo. Yo muevo con el ratón, pero tengo que mover con las teclas. Que si no, es un poco lío. Sí que es un poco lío. Porque al girar con el ratón, intentas girar el personaje, pero el personaje lo tienes que girar con las teclas. Bueno. Nos iremos habituando un poco a poco. Si no, con la F. Ponemos ahí. Vale. 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 Bueno. Un poco le estoy cogiendo. Es un poco complicadillo, pero bueno. Nice work. Nice work. Tiene buen balanceo de velocidad y fuert. Vale. Go to the shooting. Vale. Tendremos que ir ahí a... A pegar unos tiros, ¿no? Vale. Pues vamos para allá. Bueno, bueno. Tiene muy buena pinta el juego, ¿eh? A ver qué tal se presenta. Vamos a pegar unos tiros. A ver qué tal... Bueno, ahora mismo va y sobre ello no... No lo puedo acelerar ni nada. Tenemos arriba la parte izquierda del mapa. Que eso nos viene muy bien para guiarnos. Vamos a ir avanzando a ver lo que nos dicen. Es una pena que no esté por lo menos... Aunque no sean las voces... Por lo menos los textos lo podrían haber traducido. Pero bueno. Se entiende, ¿no? Hasta ahora es bastante sencillo de entender. Bueno, pues estamos llegando al... Al punto de disparo. Tenemos que venir aquí. Vamos frenando. Que esto se... Se embala. Vale, ¿a dónde tenemos que disparar? Supongo que tendremos que disparar aquí, ¿no? Algún sitio de... Vale, me dice que tengo ya... Posibilidad de disparar. Press... Bueno, será el botón izquierdo... O uno para disparar. Press weapon group. Vale, con el uno... Con el izquierdo... Disparamos el primer arma. Aunque no sé si tengo que disparar algo concreto o... Porque yo aquí no veo... No, que digo nada. Simplemente hay que disparar. Ah, bueno, tenemos un cuadro a la derecha que nos indica la cantidad de munición que tenemos. Ojo, ¿eh? Porque se puede agotar la munición, lógicamente. A ver... Grupo 2. Es un rayo. Bueno, pues, los rayos son potentes, ¿eh? Vale. Bueno, pues, estamos viendo cómo disparar y demás. No, tenemos misiles de larga distancia, ¿tú? ¿En serio? A ver... Fire weapon group 3. Tenemos que... Pulsar el ratón... O botón 3. El zoom será el del medio, me imagino, ¿no? No, este es el... El zoom. Vamos a darle al 3. ¡Uy! Qué bueno. No te deshacen si tienes un bloque de target en algo. Sí, no hay nada que un poste sin. Vale, este es con uno de los botones que tiene mi ratón. R to target. Vale, con la R... Vale, con la R... Ponemos objetivo. ¡Guau! Qué bueno. Con la R. R es importante, hay que apuntársela a la R. Es para seleccionar el objetivo. Y luego con el 3. Con el botón de los que tengo en el ratón. ¡Mmm! Vale, tenemos que movernos. Eh, cuidado, cuidado. Vale, vamos a avanzar un poco. A ver lo que nos deparan ahora. Oye, el manejo es un poco... Un poco así, ¿no? Espérate, ¿a qué hay que hacer? Vale, guapo. Ahí, ahí. No tengo armas. Bueno, de una forma u otra... ...hemos acabado con ellos. Vale, vamos siguiendo los puntos más... ...disparando a todo lo que vemos. Bueno, bueno, es un pelín difícil de controlar, pero... ...las armas y todo eso está guapísimo. Qué bueno. ¡Bum! Vale, también es que voy muy rápido con la WS. Podemos bajar también la velocidad para no ir a toda leche. Target destroyed. Bueno, vamos avanzando. Bueno, bueno, está guapísimo. Oye... Vale, seguimos, avanzamos. Poco a poco vamos a bajar un poco la velocidad que voy muy rápido y no me entero de lo que hay. Target destroyed. Target destroyed. Vale, vale. Perfecto. Vale. Desde lejos. Vale, el Rayos es muy bueno también, eh. Bueno, hasta ahora hemos ido bien, ¿no? Ahora, esto se ha complicado contra otros jugadores, eh. Eso ya va a ser un poco... Nos está indicando que con la R los fijamos y a la parte derecha superior nos muestra la imagen del bicho, del enemigo. Y nos dice incluso los puntos débiles, que sería... La pata izquierda la tiene dañada. Vale, ¿qué es lo que tengo que destrozar? Ah, haciéndole daño en el torso. Vale, tengo que darle el torso. Vale, al darle en el torso... Le destruyo antes. Vale. Vale, este lo que tiene es las patas. Vale, nos está mostrando cada... Cómo nos muestra los daños que tienen los objetivos y así los podemos aprovechar para destruirlos antes. Este tiene las patas ahí en rojo. Con lo cual, si le damos las patas... Lo destrozamos antes. Vale. Entendido. Qué guapo, tú. Creo que vamos a echar unas cuantas partidas a esto, eh. Tiene muy, muy buena pinta. Vale. Este lo que tiene es daño en la cabeza. En la parte superior. Con lo cual, hay que darle ahí. Estoy... Estoy golpeando algo, sin querer. Vale, es que... Estoy pegando a... A estos de aquí. A ver, vamos a movernos un poco. Toma. Toma. ¿Qué pasa? ¿No le doy o qué? Joder, pues yo creo que le he dado, ¿no? Un poco más arriba, a ver. A ver. Pues le estoy dando bien, eh. Vale, me voy a quedarle un poco más abajo, pero bueno. Vale, bueno, entendido. Muy buena. Vale, le tengo que seguir. Vale, le tengo que seguir. Dice que está en... Nos va a poner algo que tiene pocas... Poca fuerza, ¿no? Bueno, el entrenamiento está bien, eh. Interesante. Claro, así... Contra objetivos que están quietos es fácil, pero luego... Imaginaros contra otros titanes de estos que se mueven, ¿no? Y que van rápidos. Eso es más complicado. O contra otras personas. Vale, tenemos que... Mira, aquí, claro, estos se están moviendo. Esto ya es más complicado. Claro, y luego te tienes que mover, ¿no? Buah. Lo que va a ser más difícil, veo, va a ser moverte mientras atacas. Buah. Esto va a ser un poco complicado. Buah, qué mal me está dando, también. Buah, chaval. Menos mal que no son muy buenos. Oye, tú quita el medio. Oye, que se me ha atascado aquí entre los árboles. ¿En serio? Bueno, está ahí a rojo, ¿eh? Uff. Esto va a ser jodido. Buah, es además de que soy el gato. Se esconde ahí atrás. Buah, esto es muy difícil, ¿eh? No me sé mover mientras ataco. Entonces va a ser un poco complicado contra otros enemigos. Pero bueno, vale. Esto es un entrenamiento. Yo supongo que con el tiempo poco a poco ya iremos cogiendo un poco más callo. Pero bueno, uff. Esta es complicada, ¿eh? Eso sí, está guapísimo el juego. Está bien... Está muy bien el diseño y todo. Está guapo. Volvemos a la base. Bueno, yo creo que aquí terminará ya el tutorial. Bueno, ya está. Supongo que aquí termina el tutorial. Bueno, está guapo, ¿eh? El juego muy, muy bueno. Lo que pasa es que el manejo me va a costar un poco. Pero oye, no sé qué os parece a vosotros. A ver si os interesa este juego o subirlo más al canal. Yo lo he visto bastante interesante. Así que bueno, pues vamos a ir dejando el vídeo aquí. Buen entrenamiento. Si os gusta, pues me lo comentáis y os vamos subiendo más al canal. No, no sé. Los salvajes de la última clara se cerraron. ¿Hay algo que se haces si perdonan los pagos? Esto es Commander Mason, un gran caballero. Tienes una nota. Parece que alguien va a necesitar un lecone y pagar su dinero en tiempo. ¿Medicación, repite? Esto es como... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Bum! Bueno, con esta espectacular invasión es como empieza supongo el juego. Vale, chicos, pues nada, os voy a dejar aquí el vídeo, os dejaré que termine un poco la intro. Y bueno, lo he dicho, si os interesa subiré más al canal, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos, hasta otra. We'll be out of here in no time. We're being tagged. Look out! Incoming aircraft! We're out of here. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!